Hace 14 años que se transmitió por primera vez y 10 años que lo hizo por última ocasión. La cuestión es que si Heroes se estrenara en el 2020, ¿tendría el mismo éxito que tuvo o sería un fracaso total? Y bueno, a juzgar por el intento que hicieron en el 2015 de relanzar la serie Heroes Reborn, pudimos percatarnos de que quizá el hecho de que sean superhéroes o que la temática se derive en eso, sea la causa de que no haya tenido éxito, y es que honestamente en la actualidad los superhéroes son el momento, ya sea por las exitosas películas de Disney o por las series de Warner. Uno de los puntos por los que creo que Heroes no funcionaría ahora, sería porque el formato de las series, como ya lo he mencionado, ha cambiado. Ahora la gente goza de temporadas cortas con capítulos que van de 8 a 12 capítulos por temporada. Son muy pocas las series vigentes con muchos capítulos por temporada. Entonces ver Heroes y que por lo menos cada temporada va entre los 11 a 25 capítulos, creo que la gente no lo aguantaría o por lo menos lo pensaría para comenzar a verla. Ahora, en el 2006 cuando se estrenó Heroes tuvo un gran éxito, recopilando millones de personas como audiencia. Al continuar las temporadas la cantidad de audiencia fue disminuyendo, lo que provocó que le dieran un cierre a Heroes y lo cancelaran. Y es que no sé ustedes, pero a mí como a la mayoría, la primera temporada me encantó. Después la calidad de la historia como que se fue perdiendo. Pareciera que en las primeras dos temporadas los héroes tenían un objetivo en común y un villano en común, sumando el hecho de que se descubrían los secretos de las habilidades, así como de las organizaciones que estaban detrás de todo, lo cual de algún modo era muy interesante. Todo esto fue cambiando con la tercera y cuarta temporada, en la que se notaba claramente que el objetivo del productor era alargar la serie. En momentos parecía que Heroes ya no tenía un gran objetivo, se repetían los mismos patrones de conducta de los personajes, lo cual volvía a la serie un poco lenta y hasta aburrida. Obviamente los seguidores fieles de corazón nos esperábamos a terminarla y a seguir entretenidos, pero no hay que dejar de lado que sí se perdió objetividad en la serie con tal de conservar a los mismos actores. Y creo que también fue la razón por la que falló Heroes Reborn, debido a que era la secuencia de un futuro que ya habíamos visto en el final de la segunda temporada e inicio de la tercera temporada, en el que nos mostraban como el gobierno cazaba a las personas con alguna habilidad y Peter Petrelli del futuro le disparaba a su hermano, para evitar que dé su discurso mostrando su habilidad. Ahora, con el final de la cuarta temporada, cuando Claire Bane le muestra al mundo sus habilidades, da cabida a la misma historia que ya habíamos visto, claro, ahora con nuevos poderes y con nuevos personajes, pero finalmente era la misma historia. Y es que justamente ese era un gran problema de la serie, que a veces las problemáticas se volvían tan repetitivas que se sentía que la serie no avanzaba, que no iba a ningún lado. Y es justo por ese formato de contar las historias que siento que Heroes no funcionarían en el 2020, ya que con estas nuevas plataformas de streaming, regularmente las historias son un poco más directas, y ese tipo de contar las historias de un modo más lento, es un formato hecho para la televisión, en la que ocurrían comerciales dentro del capítulo, y donde la gente esperaba un día o hasta una semana para poder ver la continuación de la serie. La siguiente razón por la que creo que Heroes no funcionarían en el 2020 es por la cuestión técnica, en la que los efectos especiales han cambiado muchísimo en las series o películas de estos tiempos, eso sin contar que las líneas argumentales de los formatos, como ya lo había mencionado, son un poco más directos, y en cierto modo se han vuelto muy específicos en algunos detalles, por ejemplo en los viajes en el tiempo, que Heroes es un recurso muy utilizado pero no siempre se usó de manera correcta, si algo se ha modificado en estos nuevos formatos es en darle un sentido más específico al uso de estos recursos como viajar en el tiempo, y bueno, creo que en general esta serie es muy buena, y es de esas series que se recuerdan con nostalgia por lo bien hechas que estuvieron, lamentablemente yo no creo que el formato esté hecho para estos años, aunque la historia obviamente pegaría y sería un éxito si se ajustara a los nuevos formatos de streaming, ¿Tú qué piensas al respecto siendo objetivo? ¿Tú crees que la serie tendría éxito si se lanzara en el 2020? Déjalo aquí en los comentarios y si tienes alguna recomendación de otra serie que se te ocurra, también ponla en los comentarios y con gusto la checamos, nos vemos en la siguiente serie, bye.